Si mi amor es grande, si mi amor es fuerte, si dimensuro es así por ti. Si mi amor es libre, si mi amor es fiero, infinitamente lo es por ti. Y abriremos puertas, abriremos más. Si te echas en falta, le ataría un quiero. La distancia entre tu amor y mi morir. Si te faltase algo, yo sería ese algo. Lo que no haga yo por ti, por ti. Y abriremos puertas, abriremos más. Mientras haya fuerza, mientras haya fe en ti. Cuando todo acabe, como dicen que hay sí, en el tiempo yo estaré aquí. Sea lo que sea, lo que tenga que ser, que la vida nunca parte de mi amor. Por ti.